¡Hola! En este vídeo vamos a hacer algunos problemas de probabilidad muy clásicos que se basan en extraer cartas de una baraja. Primero dedicamos un segundo a explicar cómo es la baraja que vamos a usar. Vamos a usar la baraja española que tiene 40 cartas. 40 cartas que son de 4 palos, oros, espadas, bastos y copas. Dentro de cada uno de los 4 palos está el las, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después sota, caballo y rey. Es decir, del 1 al 7, sota, caballo y rey, son 10 cartas de cada palo. Como hay 4 palos, un total de 40 cartas. ¿De acuerdo? Pues bueno, cuando ya sabemos esto, ahora vamos a poder hacer los ejercicios. En este ejercicio nos dicen que se extraen 3 cartas de una baraja española. Extraer una, dos y extraer otra. Y que calculemos la probabilidad de que en esa extracción ocurran los distintos sucesos. Primero, que las 3 sean de copas. Cuando nosotros vayamos a hacer estos ejercicios, es muy práctico poner 3 líneas. Una para cada una de las cosas que queremos que ocurra. Bueno, pues que la primera carta sacada sea de copas, que la segunda también y que la tercera también. Y recordar que cuando vamos a hacer cosas sucesivas que deben cumplirse obligatoriamente, tendremos que hacer que la probabilidad de ese suceso, del suceso total, las 3 de copas, sea el producto de las probabilidades de cada uno de estos apartados intermedios. Para saber la probabilidad de que cuando extraiga una carta sea de copas, por supuesto, aplico la regla de Laplace. Por ahí te lo pongo. Número de casos favorables, 10 cartas de copas, partido el número de casos posibles. 40 cartas que tengo en total. Ahora, como es una condición que debe ocurrir obligatoriamente, multiplico por la probabilidad de la siguiente condición, que la siguiente carta sea también de copas. Como la primera que saqué ya es de copas, esta ya no está, ahora en el mazo, en el total me quedan solo 9 de copas, de un total de 39 cartas. Y si ahora impongo una nueva condición que debe cumplirse obligatoriamente, otra vez debo multiplicar, me quedarán ya solo 8 de 38. Y esto, el resultado, sería la probabilidad de que ocurra esto. Podemos hacer, aunque sea rápido, simplemente la simplificación para ver que muchas veces cantidad de los pasos con la calculadora te los puedes ahorrar y entonces este 0 se va, este 4 y por aquí te queda un 2, y entonces este 2 se va con 18, te queda 19, aquí un 3 y un 13, te quedaría 3 partido de 13 por 19, que es 247. Puede que te pidan expresarlo como fracción o como decimal. Recuerda que siempre la probabilidad va a ser un número menor que 1. Una pequeña aclaración. Es posible que en ocasiones te digan que hagas la extracción con devolución. Con devolución no es hacer lo que hice antes, que era extraigo la carta y ahora sigo con esta, sino con devolución es extraigo una carta y antes de extraer la siguiente la vuelvo a poner. De manera que cada vez sigo teniendo las 40, de manera que si hubiese sido con devolución, habría sido 10 partido de 40, que la primera fuese de copas, y como vuelvo a ponerla, otra vez 10 partido de 40 y otra vez 10 partido de 40. Aquí sin mucha dificultad se ve que sale 1 partido de 64. La diferencia sin devolución, cada vez me queda menos del palo que me interesa y también menos en total. Con devolución se mantiene. Muy bien, pues ahora vamos a ver que las 3 sean del mismo palo y tenemos varias formas de afrontar ese problema. Pensad que tenemos 3 opciones, que las 3 sean de copas, o las 3 de espadas, o las 3 de bastos, o las 3 sean de oros. Cuando tengo opciones que todas ellas me favorecen, lo que debo hacer es sumar, tendría que sumar la probabilidad de que las 3 fuesen de copas a la probabilidad de las 3 de espadas, a las 3 de bastos y a las 3 de oros. Que eso, evidentemente, son casos equiprobables, equiprobables que tienen la misma probabilidad, sería lo mismo que multiplicar por 4 la probabilidad de que las 3 fuesen de copas, que era el apartado A. Es decir, 4 por 3 partido de 247, 12 partido de 247. Y esto es una forma de afrontarlo, ver que tengo distintas opciones para que se cumpla mi resultado, y por eso esas opciones que me favorecen todas ellas debo sumarlas. Otra forma de afrontar este problema sería pensar cómo voy a hacerlo en la práctica. Quiero sacar 3 cartas y que las 3 sean del mismo palo, La primera, no me importa cuál sea, la primera puede ser cualquiera, de cualquier palo. Por lo tanto, si voy a hacer esto así, para la primera carta, me valen todas las 40. Ahora, la siguiente tiene que ser del mismo palo que esta. Y aquí sí, ahora ya sería 9 de 39, y la siguiente del mismo palo que esta segunda que he sacado, 8 de 38. que, si simplificas y efectúas, sin ninguna duda, nos vuelve a salir otra vez 12 partido de 247, como no debía ser de otra forma, las dos maneras de afrontar el mismo problema nos dan lugar al mismo resultado. Y ahora, siguiendo este mismo planteamiento, vamos a hacer el tercer apartado, que las 3 sean de distinto palo. Entonces, que una sea del palo X, otra sea del palo Y, y otra sea del palo Z, el que sea. La fórmula sencilla de pensarlo es que para la primera carta no me importa cuál es. Para la primera carta estoy como antes. Saco una carta, vale, esta. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Que la segunda sea cualquiera de las otras que me quedan aquí, que no sea de oros, que no sea de este palo, es decir, 30 de 39 que me quedan. Y ahora ya había sacado, pongamos que fuese esta. Y para la última, debe ser de un palo distinto a estas dos. Y aquí me quedan 20 cartas, que serían todas las de espadas y todas las de bastos, que cumplen esa condición, sobre 38 posible. Y este sería el resultado de que las tres sean de distinto palo. Existen otras formas de plantear este ejercicio, pero sin duda creo que esta es la más sencilla de todas. Aquí podríamos simplificar entre 3 y nos queda 10 partido de 13. Aquí simplificar entre 2 nos queda 10 partido de 19 y resultado final de ese 13 por 19 que ya multiplicamos varias veces, 247. Y estos serían los resultados de estos ejercicios. Ahora, debo terminar esto diciéndote otra cosa, que no es de matemáticas, pero quizás sí es de matemáticas y más importante que las matemáticas. Nunca juegues dinero en los juegos de azar. El dinero en los juegos de azar lo único que se hace es perder, tanto si juegas a las cartas como especialmente si juegases por internet. Las casas de apuestas por internet ganan muchísimo dinero y el dinero que ganan es el de los incautos que juegan. Así que no seas tú uno de ellos. Y eso es todo.